En una playa grande, bailando en la arena Con los pies descalzos, bailando con ella Cumbia, bailando con ella Ella se vuelve loca, cuando le hacen gozar Bailando apretaditos, cumbia, y de aquí pa' allá Cumbia, y de aquí pa' allá ¡Pero querrillo! Mira como goza, con el nombre imperial Baila de la gente En una playa grande, bailando en la arena Con los pies descalzos, bailando con ella Cumbia, bailando con ella Cumbia, bailando con ella Ella se vuelve loca, cuando le hacen gozar Bailando apretaditos, cumbia, y de aquí pa' allá Cumbia, y de aquí pa' allá ¡Fiesta! ¡Fiesta! El punto imperial, sentimiento popular